128, los jaguares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Kibñe! ¡Así que no hay más! ¡Adiós! ¡Escolta! ¡Va! ¡Tiene que irse! ¡Kibñe! ¡Atención! ¡Atención! ¡Pásalo a la rodada! ¡Quiero! ¡Cometirla en el canto! ¡Quiero! ¡Pásalo a la rodada! ¡Quiero! ¡Columna a la rodada! ¡Quiero! ¡Columna a la rodada! ¡Quiero! ¡Una ronda! ¡Quiero! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso para el Teleti 128 de los mejores! ¡Los Jajores!